No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Hoy, vergonzosamente las personas que transitaban por el paseo de la presa fueron testigos del embargo que una ex empleada de este partido político llevara a cabo. Morena Estatal fue vencido en juicio laboral y en el laudo se le condenó al pago de 40 mil pesos en favor de la guanajuatense. En Morena determinaron no pagarle. Fue por ello que el día de hoy y acompañada de la fuerza pública tomaron como pago algunas computadoras y algunos pequeños muebles para garantizar el pago de la cantidad señalada. No es la primera vez que este partido político se ve en esos aprietos, pues sus defensores jurídicos, a juzgar por sus resultados, se dejan ganar los pleitos y después ahí vienen las consecuencias. Aunado al nulo interés que tiene la dirigencia estatal de este importante partido político por mostrarse como una buena opción para ganar una elección en el Estado. Con estas muestras de menosprecio por acatar las leyes, nomás no se ve como puedan ser un buen ejemplo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Imágenes Karina Flores.